Tenemos que encontrar una nave que vaya al sector 19 ¡No, no, no! ¡Espera, vos! ¡Por aquí! ¡Una nave espacial! ¡Acabo de ver! ¿De hiperpropulsión? ¿Propulsión hiperactiva y...? ¡Mamá, papá, papá! ¡Quiero jugar! ¡Pasto! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Oh! ¡No la veo! Ahora vos, prepárate ¡Y...! ¡El universo explota! Ahora, cuando diga ya, saltamos a la carriola ¡Vos! ¡No! ¡Esto no puede pasarme!